Y vámonos Ay dios mio Vamos a ver que sale en esta partida Ah no manches me vine donde no hay ni madres Ah no era un cofre Vámonos vámonos Ahí va, ahí va, ahí va Pue la chingada Vete al lado Tíralo, tíralo Tíralo, tíralo Tíralo, tíralo Órale Ay no No puede ser Tíralo, tíralo Perro mugroso No puede ser Y ahí está un péndigo perro Esto no va Gracias, gracias Ay no No puede ser, no No, no, no 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 manches, no puede ser Voy a usar la burger Vaya a usar la burger Mendigo juego cagado Ay no, y luego si de por sí estoy dando las nalgas Bien culero en este modo Bueno, que es el de pirotos Y lo escogí porque pues Hasta de hecho es donde he llegado más lejos Porque como es con Franco y eso pues No sé, se me dificulta un poco Bueno, se me facilita un poco más llegar a A los primeros lugares Vale Ah, aquí Ay no, me voy a poner un madera Bien bueno Así me va Ay no Ay no Ah, ¿qué onda? Espérenme ¿Dónde está el cofre? A ver Ah, aquí está el sancofre Abraz Miren, y esta exactamente es la que me gusta mucho A ver, ¿no habrá una Por aquí una cajita de munición o algo? A ver, vamos a ver Bueno, una fogata Vale, madres No hay cajas de munición o algo Ay jodido Por aquí Por acá Ah mira, también este está bueno Muy bueno Ay pues es el azul, gracias a Dios No, pero no le voy a dar el recurso a un pendejo que se lleve este Bueno, mejor te llevo conmigo Uff, ay A pesar de que está faltando Pues bastante tiempillo para que Para que se cierre esta jodedera Nunca me ha gustado estar tan lejos del Pues del hoyo, ¿no? Nunca Aparte que a veces que me estoy lejos me carga la riata Ay Dios, ¿dónde hay balazos? A ver, vamos a ver, creo que Es de ley Están en esa cosa, en los edificios gigantes, ¿sabes? Eh, aquí están los madrazos bien buenos ¿Qué? No me hagas que todo eso ya lo destruyeron Ay gracias, ay no vayas a la verga Por aquí tiene que haber otra Una caja de munición Ay no manes, no me jodas Caja de munición, caja de munición, caja de munición Gracias a Dios Ay Jesús ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Hijo de la chinga Para reventarte Ay, no te pases de lance Déjame ir por acá Acá debe de estar Acá debe de estar Ay, un cofre Gracias a Dios ¿En dónde? O está arriba Está arriba Ay, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Ay, ahí está No tengo nada, nada de De material ¿Ponta? Jesús Ay Ay, hijo de la chingada ¿Qué estoy haciendo? Rápido, voy por el cofre No, no, no Cállate Cállate animal Rápido, rápido, rápido Esto es mío Esto es mío, esto es mío Gracias a Dios Gracias a Dios Ay, otro azul Bueno, te dejo a ti Y... Te equipo así Una bala Hace la diferencia Ahí Dios Hiciendo tema cofre A ver ¿Qué es esto? A ver A ver Ay, gracias a Dios ¿Vendas? Agarraré vendas A ver Pero vamos a tener que soltar uno Este azul ¿Usted qué es? ¿Azul? Es azul Y pues vendas Lo básico Vámonos ya Vámonos que no sé qué ¿Qué estoy haciendo en estos edificios de la perdición? ¡Está jodido! ¡Está bueno! ¡Ay, Dios! No, espérate ¡No! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Así! ¡Así! ¡Y a ti te mato! ¡Y a ti te mato! ¡Ay, Dios! ¡Qué bonito es esto! Unos... Mira nomás Me dejé cayollas ¡Ay! ¡Es el dorado ese! A ver Lo siento ¡Ay, no mames! Espérate, 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 espérate No, 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 no Espérate, espérate, espérate ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! Bueno, yo me voy, yo me voy Déjame, déjame respiro Ahí es Buenas ¡Montas cabronor así! Como ya me estoy tardando, güey ¡Ah, no estoy tan lejos el ojo! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Ajá! hasta arriba ay no manches este juego es demasiado crítico por momentos como este bueno ay jodido que convoca divino a ver no, no lo va a poder matar tengo que acercar más para donde tengo que ir para allá, tengo que ir para allá pero al individuo que estaba por aquí, lo vi aquí arriba a ver, tengo que checar esto primero no, me puedo ir para allá sin antes ver ay no, no no te pases de ver ni no manches no, no mamá, no me hagas esto no mamá yo sé que puedo llegar no, no puede ser ay no ay lo que esta mierda no te baja el escudo apúrate apúrate por favor no me hagas de esto I love you tu yoyo muévete vámonos por esto no me gusta por esto no me gusta hacerle mucho al Mickey ay Dios por si las veo no me va a partir la mano ay Dios vamos a apurarle vamos a apurarle ay Jesús estoy en lejos vámonos vámonos no hay que perder mucho tiempo debería encontrarme un cofrecito de esos ah pues más adelante activo esta fogatita que da vida ay jodido aquí ahorita un hijo de su puta madre me acaba de disparar a ver ay no te mames no te mames no por favor Jesús ay Dios me fulminó el hijo de la chingada no me voy a tener que ni pedo a ver alguien me está viendo apenas me estoy dando cuenta no ay no 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 por favor por favor no 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 parate no no vaya a estar la jodida por esto por esto este juego no me gusta bien puedo activar la bolita pero no no estoy bien idiota no puedes ver trae a buen armamento y me trono la cola quien eres chingas a tu madre ay no ay Jesús pues bueno ya hasta aquí me hasta aquí me quedo a la mierda no voy a andar perdiendo mi tiempo en este juego ay Jesús que rico está el jugo pues bueno ahí está para si se quieren hacer unas partidas y me estoy entronando la cola cada rato pues pues ahí estoy ahí la guachamos ahí estamos cabrones ahí ahí nos vemos a la verga chau chau